Cuando me digan tus lindos Me da luz para tu cuerpo surro Sin tu mirada o la alegría Eres la confusión de mi distinción Sin tu mirada o la alegría Eres la confusión de mi distinción Estar quisiera siempre a tu lado Para ofrecerte mis sentimientos Y ofrecerte un amor profundo Y entregarte toda mi vida Y ofrecerte un amor eterno Y entregarte toda mi vida Con amor y cariño Para Luis Gacacuba Que vibre esa guitarra Hasta la muerte En una tarde tan silenciosa Bajo la luna hemos jurado Para jamarnos eternamente Y no olvidarnos hasta la muerte Para jamarnos eternamente Y no olvidarnos hasta la muerte Eres mi amor Eres mi amor Dueña de mi vida En una tarde tan silenciosa Mi corazón Será tu corazón Cuando te muerde Eres mi amor Dueña de mi vida En una tarde tan silenciosa Mi corazón Será tu corazón Cuando te muerde Con mucho afecto Para Camilo Huaca Guayet